El hombre ha de volver a vaciarse entero en su trozo de greda. El hombre de la tierra, aquel que vio nacer un novillo a la sombra de un peumo, o ese que un día se durmió con su manto de nieblas, o aquel otro que un domingo se embriagó sin motivos. Todos ellos cultivan un lenguaje de alma gemelo y en cada regreso buscarán la quietud de la infancia que al partir a la vida dejaron tirada como una prenda añeja. El hombre ha de volver a cantar su tristeza de lluvia a volcar su alegría, a contar sus anhelos a la tierra. Madre, novia y compañera de su primer desvelo el cantar de Quielentaro testimonio del retorno del hombre a la infancia y a su sentir criollo viene a entregarles su canto y su pensar al surco que ha de tragar la semilla para que brote un día en cualquier primavera de la vida es Barbie y Gastón Guzmán Quielentaro